¡Bendiciones! Tenemos noticias, unas cuantas. Así que pasemos a ellas. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya incluye reservas para la próxima temporada 15. Si no lo conocéis, es un servicio dedicado a ayudar en Destiny 2 a aquellos que no tienen tiempo para hacer cualquier cosa o obtener aquello que quieren utilizar en Destiny 2. Pueden ayudaros con las pruebas de Osiris y a obtener cualquiera de sus recompensas, así como cámara de cristal incluyendo la dificultad maestro. Y no es necesario compartir la cuenta si no queréis, que es una pregunta que soléis hacerme. Como veis cuentan con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, y bueno son patrocinadores del canal desde hace un año, así que es el que más os puedo recomendar con diferencia y tendréis links en descuento abajo en la descripción. Para empezar esta mañana, todo el mundo se ha despertado preocupado porque ha visto que su balance de plata estaba en negativo. Hace unas 3 horas, en lo que estoy grabando esto, y es bastante tarde la verdad, a Bungie Help nos dijo que era consciente de que algunos jugadores están recibiendo un balance negativo de plata en las plataformas de Xbox en particular, parece. No sé si en el resto lo habréis experimentado. De cualquier modo, recientemente, hace 44 minutos, nos dijeron que ese problema había sido resuelto y que los jugadores que experimentéis errores deberíais reiniciar el juego, la plataforma, mejor dicho, y la aplicación de Destiny 2, y luego volver a entrar en el juego para verificar que esté resuelto el problema o no. Y si tuvierais cualquier problema, pues id a reportarlos a los foros de ayuda. Así que ahí está eso. Supongo que ya estará resuelto, pero como veis, si tenéis problemas, pues se lo comentáis y digo yo que ya estará resuelto, de cualquier modo. Al margen de eso, como veis, también han resuelto un error que estaba causando que el regalo de la suscripción semanal, bueno, el contrato de la suscripción semanal de la extensión Twitch de Destiny 2, no se completara para los, bueno, los que estaban viendo los directos y compraran dichos subs, ¿vale? Ahora, los que compraron esos regalos, esos subs de un regalo, adquirirán las recompensas de Amanda Holiday en la torre antes del reinicio de la semana, ¿vale? En caso de que experimentarais esos problemas también. Por otra parte, ya sabéis que llevan investigando lo del logo y la reciente imagen de la revelación de la que han sacado bastante información desde hace un tiempo ya. Y aquí, como veis, tenemos un símbolo, la verdad, bastante parecido y, sinceramente, personalmente, no creo que tenga relación, pero hay que decir que es prácticamente igual. Si os fijáis, este diamante del centro sería esto de aquí y el resto de las figuras coincidirían en cierto modo. Así que, sí, bueno, supongo que es interesante y también es gracioso, ¿no?, que la comunidad esté secando, pues, patrones de tantos lados, ¿no? De cualquier modo, aquí tenemos otra comparación. Si os fijáis esta vez en la imagen de la presentación que estuvimos analizando ayer y, como veis, de un espectro. Ahora, sí, o sea, podría ser que le hagan algún tipo de guiño a los espectros. Ya lo comentamos ayer, de hecho, que la comunidad estaba empezando a pegar tiros en esa dirección a que podría tratarse de un espectro, en mi opinión casi que sería más, bueno, es más lógico inclinarse a que se trata de una nueva subclase, ¿vale? Podría tratarse también de nuevos espectros, pero, sí, personalmente, esto en particular creo que se trataría más de una nueva subclase. Luego, por otra parte, esta imagen también se encontró poco después, o sea, en la misma imagen presentación, si tiras un poco abajo en la página encuentras esto, solo que en este caso esta imagen ha sido, bueno, muy contrastada, le han añadido varias características, ¿no?, para poder distinguir lo que escondían. Y si os fijáis, este símbolo en particular también es un diamante sin marco, tiene esta especie de ojo en el centro. Y esto sí que no lo relacionaría tanto con una subclase como el diamante de antes, sino más bien, pues, quizás un espectro. En este caso sí que podrías tirar más por ahí los tiros porque no es un diamante exacto, sino que tiene esta especie de ojo en el centro. Y es algo interesante a destacar si comparamos esas imágenes. De cualquier modo, por ahora, dejemos el tema, ¿vale? No queda nada para que llegue la gran revelación. Y hablando de la revelación, Forbes, en particular Paul Tassie, que también es un gran fan de Destiny, en particular no solo un escritor y ya está, nos ha comentado que no es de esperar a que anuncien una colaboración con Destiny 2 Halo la próxima semana, bueno, básicamente durante la presentación de la reina bruja. Esto se lo ha comentado una fuente cercana, ¿vale? Algo, si no me equivoco, como un amigo suyo, ¿vale? Una fuente cercana. Dice, sí, fuentes familiares a la situación. Le han dicho que no. Que aunque, sí, bueno, que pese a que el directo de Microsoft sea justo después de Destiny 2, pues que no. No habrá una revelación de contenido dejado esta revelación del 24 de agosto. Por otra parte, continúa el post mencionando las varias cosas que se esperaban, ¿vale? Según la filtración y demás. Y, bueno, también las expectativas porque no era solo la filtración la que nos hacía esperar esta colaboración. De cualquier modo, dice que sí, o sea, es posible que en adelante veamos esta colaboración y nos recuerda, de hecho, que la fecha estimada a la que esperaban que lanzaran este contenido, tanto por la filtración como por demás, era alrededor de diciembre, ¿vale? O sea, si van a estirar esta temporada seis meses o si van a haber dos, de cualquier modo, antes de la reina bruja, pues estaría mejor que lo revelaran un poco después porque ya la revelación del 24 será suficiente. Así que no significa que no vaya a existir esa colaboración, pero definitivamente, bueno, al menos tal y como suena, ¿vale? El hecho que se lo haya hecho su colega. Y ya os digo que Paul Tassi es muy fan y también esperaba que dijeran algo durante este directo de la colaboración. Pues si dice eso, es muy probable que no escuchemos nada este 24. Como no, la cubriremos aquí en el canal, de todos modos, ¿vale? Y como os digo, no significa que no vaya a existir, ¿vale? Aún así, pues, como os he dicho varias veces, son parte expectativas de la comunidad, también la filtración que hubo. Y personalmente, sigo pensando que va a ocurrir, pero como os dije, de hecho, más adelante, ¿vale? Alrededor de diciembre es la fecha que esperamos. Así que, pues eso, no habrá revelación pronto, por lo que parece. De cualquier modo, lo cubriremos todo aquí en el canal. Bueno, ahora, por otra parte, esto creo que es interesante y quizás os sea de ayuda a algunos fans de Arbalesta o a algunos que tengáis problemas con Minotauros. Y es que Arbalesta revienta a los Minotauros. O sea, fijaos en eso. Le rompe el escudo y lo mata prácticamente. O sea, está a un suspiro de morirse el hombre ese. ¿Sabes? Sin embargo, si le rompes el escudo al Capitán, como veis, no le quita casi nada de vida. Le rompe el escudo y ya está. O sea, y creo que es un dato realmente interesante. O sea, quizás en un asalto en el que te encuentres puros Minotauros o que de verdad te das problemas con los Minotauros, te va a servir de ayuda, ¿vale? No para todos los casos, pero como mínimo es una curiosidad, ¿no? Que solo, solo a los Minotauros, ni Arpías, ni Capitanes, y da igual si son de vida amarilla, roja, ¿vale? Lo han comprobado de varios modos. Solo con Arbalesta le puedes quitar la vida a los Minotauros de este modo. Ya sean de vida amarilla o roja, ¿eh? Los Minotauros. Así que, bueno, un dato curioso y quizás que os sea de ayuda. Luego, por otra parte, tenemos esto, ¿vale? Que es un farmeo de la parra que podréis farmear en la luna, ¿vale? Esto es de cara a la cámara de la luna, ¿se llamaba? Si no me equivoco. O la tumba del mundo, como queráis llamarlo. Este camino te lleva a varios lugares. De cualquier modo, en el post de Reddit que encontré esto, también hay un camino que, o sea, muestra el vídeo de cómo llegar aquí, en caso de que no reconozcáis este lugar, ¿vale? Este camino al santuario. De cualquier modo, como veis, no paran de aparecer enemigos justo en ese lugar. O sea, ahí es súper fácil farmearlos. En ese caso, se le han escapado un poco, ¿vale? Pero si los matas, nada más matarlos, aparece un grupito ahí en menos de 3 segundos. Si os fijáis ahí, aparecen. O sea, es un lugar perfecto para farmear, depende qué cosas. En particular, por ejemplo, catalizadores, ¿vale? Os pueden servir de ayuda, porque como veis con lanzagranadas, nada más tienes que estar apuntando ahí, esperas que aparezcan, ¡pup!, recargas. Y prácticamente, bueno, lo que has recargado ya, vuelves a disparar y te aparece el otro grupito. Y bueno, quizás te sirva también para farmear colmenas, si es que estás farmeando contratos o en alguna aventura en particular. Estoy seguro que os puede servir de ayuda en varias ocasiones. Así que, nada más, ahí lo tenéis, ¿vale? De Kevin Gaeta. Luego, por otra parte, tenemos este vídeo que ya es una curiosidad que quería compartir con vosotros, que ha encontrado JB3, ¿vale? Y es en la cripta de Piedra Profunda. Me parece particularmente interesante porque aquí hemos encontrado muchas cosas. Bueno, la comunidad en general ha encontrado muchas cosas. En particular, los túneles que empiezan, nada más empezar la raid, antes de hecho de salir ahí, se encuentran unos túneles que se nota que iban a hacer algo con ello, pero al final no hicieron nada, ¿vale? Y bueno, tanto por eso como por otra serie de razones, esperábamos que hicieran algo más con cripta de la Piedra Profunda. Principalmente, de hecho, porque no hemos visitado la cripta de Piedra Profunda. O sea, hemos estado en las instalaciones y tal, pero no hemos llegado a entrar en la cripta, sino más bien hemos defendido la cripta de que sea accedida por los caídos. Y luego, ahora como veis, está cerca de esos túneles que estaba mencionando, por eso el contexto. En plan, parece que están haciendo algo aquí. Y ahora lo que ha encontrado JB3 es este par de minas, que son activables, ahora veréis que explotan. Así que sí, es una curiosidad, pero además de ser curioso también, como os digo, es tan cerca de un lugar que también era como contenido cortado, que parece que iban a hacer algo con ello. Y con esto no quiero decir que vayan a hacer algo con ello. O sea, cabe la posibilidad de que en adelante haya una expansión en cripta de la Piedra Profunda, porque personalmente no creo que haya terminado toda su historia. Como mínimo digo yo que en el lore sabremos algo, ¿no? Pero esto me parece interesante, ya sea... Bueno, sí, definitivamente esto, si no es algo que estén preparando para el futuro, o con lo que estén trabajando en plan, pues, por probar otras cosas, características y demás, definitivamente es contenido cortado. Así que, bueno, me parece una curiosidad interesante que compartir con vosotros ahora para terminar ya el vídeo. Dicho eso, no hemos terminado del todo. De hecho, tenemos aquí el sorteo que termina mañana, ¿vale? Y tenéis, pues eso, hasta el 19 de agosto, termina a las 12 de la noche. Bueno, de hecho, ahí pone a las 7 de la tarde de España en este caso. O sea, los últimos los he hecho a las 12, los que hice con Suvane y con Chichas y con Riu y demás. Pero bueno, este en particular termina a las 7 de la tarde de España, ¿vale? Así que tenéis hasta esa hora y, por cierto, son las 10 de la mañana en México, ¿vale? En caso de que queráis saber cuál es vuestra hora. Para participar y simplemente tenéis que uniros al servidor de Discord de Destiny 2, que ya de por sí está genial, deberíais uniros, ya sea por el sorteo o no, ¿vale? Porque os servirá de ayuda para encontrar escuadra, para encontrar clan o para reuniros con vuestros mismos amigos, vuestra misma escuadra, hacer un grupo ahí, encontrar grupos que hablen de lore o compartir fanart o memes. Hay millones de cosas, ¿vale? No me voy a enrollar, pero nada más tienes que unirte, ¿vale? Y seleccionar un rol, así de sencillo. Y bueno, tienes que verificarte primero, luego seleccionar un rol en el apartado de rol, súper sencillo, ¿vale? Así que os dejaré un link abajo en la descripción por si os interesa participar. Ahora, dicho eso, ¿adivina qué? Hemos terminado. Pero hay otro montón de vídeos que estoy seguro que no has visto, así que ¿por qué no vas a por ello? ¿Vale? Hoy puede ser el día, ¿vale? Te pones al día con el lore, te pones al día con algunas cosas que aún no habías obtenido, con las guías o dices, sí, vamos a echarle un vistazo a los tops que ha subido igual. Yo qué sé, tienes millones de vídeos ahí, la verdad, así que disfrútalos. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!